Y es el Espíritu Santo el que esta noche reina en este lugar, y vamos a aclamar a él. El Espíritu Santo llena mi vida, aleluya. Es su presencia la que nos va a dar la sabiduría, pero también es su presencia la que nos va a dar la victoria. Es su presencia la que nos va a liberar a nuestros esposos, es el que nos va a liberar a nuestra familia. Así que esta noche le vamos a decir al Señor, llega nuestra vida de pitosa. Hay una gran necesidad, hay una gran necesidad esta noche de recibir de esa presencia del Espíritu Santo. Vamos a embriagarnos de su presencia esta noche. Señor Jesús, oh Padre de la gloria, esta noche te damos gracias mi Señor por tu palabra, que ha sido un gran privilegio para nuestra vida. Nos ha recortado mi Señor, que solamente en ti tenemos victoria. Que tú eres el único capaz de hacer las cosas imposibles, imposibles. Tal vez para nosotros es muy difícil hacer un cambio en la vida de nuestro esposo, de nuestros hijos. Pero tú, Dios, lo puedes hacer, y es el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que necesitamos para una lluvia y paz, Dios, de la gloria. De tu sabiduría necesitamos, de tu poder necesitamos, de tu gracia necesitamos. Oh, Jesús de Nazaret, tú conoces cada corazón aquí esta noche. Tú conoces, oh Dios, la necesidad de cada vida aquí representada. Lo que vive cada pana en su intimidad, de su amor, Dios mío. Tú lo conoces todo. Esperamos, oh Dios, una intervención divina en cada una de ellas. Que no tenga necesidad y búsqueda de tu presencia. Que aprendamos que solamente a tus pies, perdidas a tus pies, podemos obtener nuestra victoria. Que tú eres el que nos enseñe, que nos da la sabiduría para vivir cada día, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, en cada vida, oh, en cada vida, satúrenos con el poder de tu Espíritu Santo. Saluda, oh, con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, que latí con tu sombra. Espíritu Santo, haz la obra. Espíritu Santo, pelea nuestra batalla. Espíritu Santo, danos nuestra victoria. Espíritu Santo, danos de tu sabiduría. Renuevo el amor. Renuevo el amor, mi Señor, renuevo el amor. Renuevo la esperanza, Padre eterno, si ya se había perdido. Nuestra noche, pues, esperamos todas las cosas, mi Señor. Nosotros no somos perdedores, en ti somos más que vencedores, mi Señor. Este hogar lo declaramos libres en el nombre de Jesús. Tú conoces los hogares, mi Señor, que están pasando dificultades en nuestra circunstancia. Tú conoces la condición, hoy me he hecho. Oh, mi Padre celestial, ayuda a nuestras hermanas. Tiene la sabiduría de una gran necesidad de mostrarte tu presencia, mi Señor. Que aprendamos a recuperarnos en ti, a esperarnos en ti, a esperarnos en ti, a ser la gloria. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres la esperanza de nuestra alma. Tú eres el refugio de nuestro corazón, mi Señor. Con lo fuerte es el nombre de Jehová. A él, sobre el justo y se ha avanzado. Tú eres Dios, Dios, nuestra esperanza. Tú eres Dios, nuestra esperanza. Tú eres Dios, el refugio de nuestro corazón. ¡Otra, otra, 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 creen con la esperanza! ¡Cree, cree, 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 cree! ¡Esta noche es la victoria en el nombre de Jesús! ¡Declara a tu Esposo libre en el nombre de Jesús! ¡Tú eres de Cristo y es para Cristo! ¡El que tiene que reinar en su hogar se llama Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Otra, otra, 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 o Necesitamos Señor Jesús, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu ayuda, no es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, no es como nosotros pensamos, no es como nosotros creamos, no podemos hacer. Eres tú el que conoce todas las cosas, eres tú el que puede enseñar y darnos la sabiduría a Dios de la gloria. Oh santo, 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 santo es el que vive, santo es el que vive, multiplica la fuerza de mis hermanos, multiplica la fuerza, revuelva 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 la misericordia. que Señor, oye, 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 oye. Abre las cruzones, Señor, que abritamos la venta, que abritamos la venta, la victoria. Y en el que la mañana pariará, mi Señor, que es por el que la paz desea de tu venta, tu odio, tu odio, verá la victoria. No dices en tu palabra, tú no la haces completa paz. A aquel cuyo pensamiento te espera porque a ti te lo suyo mi Señor Llena de paz, llena de paz, llena de paz que ha de corazón Llena de paz, llena de paz, llena de paz, llena de paz Llegó plaza mi Señor, honor y júper de tu presencia En el Espíritu Santo y la vida de nuestro mundo Llena, llena, llena de paz, mi Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!